Estoy loco de verte, si llega mi muerte y no corro con suerte ¿Dónde tú estarás? Que estoy loco de verte Vas a perderte, salgo a buscarte y no puedo encontrarte ¿Estarás con alguien o estás pensando en mí? ¿Estarás con un palomo, te volviste lesbí? Mami, hasta la busco como tú por ahí Yo sé que cuando te tocan, mami, piensa en mí Nadie es mejor que tú Mami, tú tranquila que ya voy por ahí Tú siempre eres mi mujer La baby por dentro está muerta Pero se lo entierro ahí revive Y a mi mutis dedicándole los temes que los vive Yo no sé qué es lo que quiere que los sigue Tú has visto los stories, tú me sigues, baby Enviame el pin y yo le llego con los guantes pa' tu ring Esto es sin compromiso, el anillo pa'l Pinky Ring Tú sabes que cuando te estás tocando te hago falta No me pienses tanto y juegaste la carta Tú me extrañas porque quieres, estoy a tu disposición Si sabes, mami, que soy tu soldado en posición Hoy voy a meterte y tú a escoger la posición Y cuando te vaya a venir te voy a sacar la depresión ¿Qué? La baby es la presión y esto es mi olla También para eso es una folla Le meto a capela Yo no compro troya en española y dice ¿Cómo tú no follas? Como gané siempre le quito las victorias Yo soy su secreto, quizás tiene algo concreto Mami, tranquila que eso lo respeto Tú eres mi enemiga y por eso te meto Tú querías todo a nadie y te lo entro completo ¿Qué? Por eso yo sé que Que cuando te toque piensa en mí Nadie es mejor que tú Mami, tú tranquila que ya voy por ahí Tú siempre eres mi mujer Ay, yeah, yeah Son 130, la nave siempre arrebatado Yo que te lo pongo y no cabe siempre entrapillao Mirando tus fotos, estoy grave y a mí me voy estrellao Soy la madre de todos los mensajes que ya te he pillado Las ganas de chingarte Soy la madre de esa foto en Twitter La enseñando el culo y yo loco de darte Y si cerramos el cháter ¿Por qué me abres las piernas como el cártel? Yo nada más hablo de ti Ya mismo cobraste mi máster Bandida pa' mí que vamos a volver como J.C.O. conmía Me mudé al frente de tu casa como caña pa' joderte la vida Porque aunque tú no seas mía, bebé Estoy loco de verte si llega mi muerte Y no corro con suerte ¿Dónde tú estarás? Que estoy loco de verte Vas a perderte, salgo a buscarte y no puedo encontrarte Estarás con alguien o estás pensando en mí Estarás con un palomo, te volviste el espíritu Mami, hasta la busco como tú por ahí Yo sé que cuando te toca, mami, piensa en mí Nadie es mejor que tú Ella se trata, pero déjalo pa'n ti Y me dice que está ready pa' caerle al party Yo le saqué el VIP y la rompió Yo le saqué el VIP y la rompió Yo le saqué el VIP y la rompió